Te recuerdo con el trigo adorado de tu pelo Con la dulce despedida de tu pañuelo Te recuerdo por las noches asombrosas de la pampa Con la dulce despedida de los caldenes Tu cariño mi panteana Ternura tiene como el nido entre las ramas De los caldenes Canta el pájaro sus trinos Despertando amaneceres Y yo canto por si un día has de quererme Tu cariño mi panteana Misterio tiene como el monte impenetrable De los caldenes Tu cariño mi panteana Y bueno, contento Se hablaron mucho que me iban a ganar Y vengo a correr con los amigos Esos charches son muy amigos míos Me dan los remedios también a veces ellos A mi caballo Muy agradecido a él Pero me he venido a una mano hoy Y bueno, tuve la suerte de ganarle yo Se esperaba que haga una carrera así Corría muy bien su caballo Si, y larga bien Eso es lo que tiene, condiciones, demás Y bueno ¿A quién se lo dedicamos? Y bueno Acá para los cortes El padre Tati ¡Vamos negro viejo no va! Es lo mejor que lo que hay en menado Los Tati cortes Gracias a él La victoria propietaria Que será ganador del Play Clásico Se dispararon de cartona Felicitaciones ayer Muy buena carrera ese caballo Muy buena carrera ese caballo Muy buena carrera ese caballo Si, si Muy bien, gracias a Dios Estaba muy bien Estaba muy bien No sabíamos que podía llegar bien Y él jugó poco El jugador ¿A quién se le dedicamos? A mi familia que me acompañó hoy Los traje de San Juan Y contentos porque estando ellos Hoy me lo agradecemos Gracias Javier Gracias Tati corte yo que ganador del 3 Clásico Con 10 series felicitaciones Tati Gracias Buenas tardes para usted Hasta ahora Buenas tardes ¿Cuándanos cómo fue esta carrera Tati? Esta carrera que teníamos que correr En la carrera que no se sabía Que era media dura también Porque hoy venía medio No venía bien bien Pero estaba en la carrera En la carrera Pensamos eh ¿Se defiende en la suelda la carrera? Tarda bien el caballo Pero en esos sueños Allí en San Jaxi Comienza un poquito de ventaja En esos sueños Y venimos cosiendo Para así Para así Para así ¿A quién le dedicamos el pre-clásico? A la Ariela A toda su familia Que viene de San Juan Y a la Javier A los chicos de él A donde estuvo la Barça A Cocho A todos los chavos de la Barça Gracias Tati Soy como náufrago perdido en alta mar Y sin tu calor Me ha de matar la soledad Yo necesito tu amor Y esa pasión que me das El aire para vivir La fuerza para luchar Yo necesito tu amor Y esa pasión que me das Me moriría Si algún día Me caer No antal Gracias.